diciendo que ese grupo que no tenía techo, que andaba por el desierto, era una congregación, era una iglesia, era una iglesia también, y que también hubo desobedientes. Iban en el desierto, pero en sus corazones estaban atrás, estaban en el mundo, estaban en Egipto. Iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y me toca leerlo acá otra vez. Mira lo que dice la palabra, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Habrá su Biblia allí, porque ahorita vamos para allá, 1 Corintios 12. Vosotros sois pues el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Entonces, muchas de las cosas que Jesús hace en la tierra, las ejecuta a través de quién? Iglesia. De nosotros. Porque somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Entonces, si vamos a saber cuál es la función de la iglesia, tenemos que saber qué es lo que Cristo hace a través de ella. Y Cristo se mueve en este mundo a través de su cuerpo. La iglesia usa nuestra voz, nuestros ojos, nuestros ojos, nuestros manos, nuestros pies. Y por eso dice Isaías, cuando habla de los pies, es dichoso. Somos, que me encanta la palabra linda. Mira, bienaventurados los pies de lo que anuncian las buenas nuevas de salvación. Dios nos usa cosas, nuestros pies. Entonces, ¿cómo sabemos la función de la iglesia? Tenemos que describir la función de la iglesia con base en las características y funciones de su fundador, Jesús, esto que es la cabeza de la iglesia. Todo lo que Jesús dijo que debíamos hacer o ser, directa o indirectamente, describe la función de la iglesia. Todo. Todo eso. Y, en primer lugar, entonces, la función de la iglesia se describe con base en los dones espirituales. Ahora sí, vamos a primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 31. Mire lo que dice, ahora, vamos a empezar a contestar, en primer lugar, decimos, la función de la iglesia se describe con base en los dones. Vamos a leerlo y vamos a hacer la observación a la vez. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría. Y cuando esa palabra de sabiduría se pone en función en la iglesia, eso es parte de la función de la iglesia. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de Espíritu. Todo esto es la función de la iglesia. A otros, diversos géneros de lenguas. A otros, interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Repartiendo a cada uno, en particular, como él. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. En un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo es un solo miembro. No es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque yo no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Bueno, la idea es esta. Todo lo que hacemos nosotros, es parte de la función de la iglesia. Y somos el cuerpo de Cristo. Y esa es la función de la iglesia. Por ejemplo, cuando una persona va a ir, tiene el don de servicio. Esa es la función de la iglesia. Cuando una persona evangeliza, porque tiene el don de evangelismo, es la función de la iglesia. Cuando una persona va y visita a los enfermos, es la función de la iglesia. Toda la función de los dones, es la función de la iglesia. Pero no es solamente ignorar el pecado, como escuchamos aquí hace unos días. Entonces, la función de la iglesia es mucho más amplia. En segundo lugar, ¿cómo viene esto? Pregunta, ¿es esto todo solamente para Jesús? La característica de Jesús, son solamente para Jesús, no son para nosotros. Miren lo que dijo Jesús. Para los discípulos antes de salir. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo les envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les digo, recibí al Espíritu Santo. A quien revivieras los pecados, les son remitidos. Y a quienes le retuvieran los pecados, les serán detenidos. O pongan cuidado a esto. La palabra como, y así también, es una palabra indicadora de la ley de comparación. El ministerio de Jesús, es el ministerio nuestro. Y esas dos comparaciones están allí, por eso. Entonces, es interesante que el Señor nos dice que debemos hablar del pecado. Pero en estos lugares, donde se habla de que ya la gente son sábados y levantaron la mano, aunque estén en pecado, no se le menciona el pecado dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo dice que debemos reprender lo que está en pecado. Pero es la forma como lo debemos hacer. Y aquí aún se nos dice que debemos declarar a las personas en pecado o libres del pecado. Y el ministro, si debe tener la habilidad y el valor de decir a una persona, hermano, si sigues así como estás, y el Señor te encuentra así, te espera la condenación eterna. Arrepiente, hermano. ¿Cómo te puedo ayudar? Es el deber de nosotros, de alertar en esta del pecado. Somos atarañas del pecador. Y decirle, la muerte te acecha, el diablo te acecha para destruirlo. Claro que si uno no habla de pecado, la iglesia podría crecer más. Se puede llenar más rápido. Pero eso no es el ideal. Y en tercer lugar, la agenda que describe el ministerio de Jesús también debe ser nuestra función. Debe ser nuestra función. Y de pronto hay un versículo más completo de la función de Jesús y la función nuestra. Que es cuando el Señor dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha huido para ¿qué? Dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, la iglesia debe tener ministerio social. Para ayudar a los necesitados. Obra que es difícil a veces. Porque algunos llegan con... ¿Saben cómo? Aún robar a las iglesias también. Y no todo el que llega necesariamente en verdad necesita. Una muchacha norteamericana más que puede decirlo en los sajones estaba tocando la puerta aquí un día. Y yo le dije ¿qué está pasando? ¿Cómo le puedo ayudar? Y le digo no es que yo llamo aquí nadie me contesta y le dije mire perdónen perdónen ¿cierto? Y de pronto llegaba una semana a buscar él entró aquí ¿qué se le ofrece? Le digo no es que estoy no tengo con qué aclarar